Nosotros estamos adquiriendo 70 raciones del plan social de la presidencia. Realmente estas raciones no nos alcanzan. No nos alcanzan porque solicitamos 90, pero sí la estamos entregando en el día de hoy a todos los discapacitados visuales, para que puedan que sea comer. Nos está llegando cada 15 días y yo sé que ellos van a hacer algo. Quizás no les dure un mes, ni los 15 días, pero sí les va a permitir algo para ellos comer. Queremos que al pueblo de San Cristóbal, a todos los funcionarios principalmente, se hagan eco ante esta situación que estamos viviendo del discapacitado visual. Aún no tenemos un local, aún no tenemos ninguna subvención. Apenas recibimos 600 pesos de la Cámara de Comercio y no tenemos más nada. Y las raciones que estamos recibiendo. Nosotros queremos que las personas de San Cristóbal se lleguen hacia mí, aquí ubicado detrás de la Sirena, en la carretera Santa y kilómetro 1. Me llamen por teléfono, como sea, a la Asociación de Ciegos, para nosotros seguir ayudando al discapacitado visual aquí en San Cristóbal. ¡Gracias!